Hola, buenas, soy Mae y hoy vamos a ver todo el potencial que tiene el secuenciador del nuevo Cork ModWave. Vale, vamos a ver todas las posibilidades del secuenciador, todas las lanes que tiene, porque en este caso al Cork ModWave le llaman lanes a cada una de las capas que tenemos para modular parámetros y vamos entrando uno por uno para ver qué podemos hacer con cada una de las opciones. Lo primero que os voy a enseñar, si queréis trabajar en el modo secuenciador, normalmente veréis que estamos en el modo de lista y estos parámetros nos servirán para seleccionar presets, tipos de presets, si son bajos, otra cosa. Si queremos entrar en el modo secuenciador, le tenemos que dar al parámetro, al botón este de aquí. Clic, ya se pone color azul. A partir de aquí, lo que es estos botones de aquí van a empezar a funcionar como secuenciador. Aquí tenemos cuatro lanes, A, B, C y D, donde vamos a poder aplicar parámetros y modular esos parámetros a través del secuenciador. Como he dicho, no es un secuenciador normal tampoco, se pueden secuenciar notas o se pueden secuenciar modulaciones, de ahí viene el gran potencial de este secuenciador. Tenemos A, B, C y D, que son de 16 pasos. Si queremos estirar estos pasos y que llegan hasta 64, podemos entrar en los bancos. Como veis aquí tenemos banco A, B, C y D, la A serían los primeros 16 pasos, la B los otros 16 y así consecutivamente hasta llegar a los 64 de longitud que podríamos llegar a alcanzar. Lo siguiente son estas lanes de aquí, que digamos que van independientes, pero se pueden vincular a la lane A, B, C y D para que afecten sobre ellas. Ahora lo veréis más claro cuando entremos en detalle. Tenemos el master, el timing, el pitch y el shape. Si queremos entrar dentro de cada una de estas lanes, lo tenemos que hacer de dos maneras. O hacemos doble clic rápido y entramos en la capa B, la lane C o la lane D o apretamos shift y seleccionamos la lane que queremos escoger. Como veis la forma más fácil siempre va a ser doble clic y así es como vamos a trabajar a partir de ahora. Aquí para empezar, que aún no es lo nombrado, tenemos la vista de secuencia. Aquí es donde vamos a ver todos los carriles de todas las lanes que os acabo de comentar y vamos a ver la longitud de cada uno de ellos y cómo arranca, cómo se comporta cada vez que tocamos una nota. Iremos entrando aquí en varias ocasiones para que veáis un poco lo que hemos configurado, cómo trabaja. Primero de todo, empezaremos trabajando con la lane del pitch. La lane del pitch es el básico secuenciador de toda la vida, pero con alguna opción un poco mejor, que nos facilita también el trabajo, como en el caso de escoger las escalas musicales que ahora veremos. Hacemos doble clic, nos metemos dentro del pitch y primero de todo lo que le voy a decir es qué longitud quiero que tenga esta secuencia que voy a dibujar. Daremos de momento de cuatro pasos. Si os fijáis, las luces ya os indican la longitud. La pongo de cuatro pasos. Ahí la tenemos. Y ahora, una vez hemos seleccionado la longitud, esto pasará igual con todas las lanes, podemos entrar a configurar cada uno de los pasos. Y es tan fácil como apretar clic en el paso que queremos. Y aquí, como veis, nos muestra que estamos en la A1. Si aprieto esta, A2, A3 y A4. Y así consecutivamente si quisiéramos hacer una secuencia mucho más grande. Me pongo en la A1 y le voy a decir, para este ejemplo, pues que el primer paso le voy a sumar cinco semitonos, el siguiente lo dejo normal, el próximo lo dejo a siete y el otro lo dejamos a cero tal y como está. Ahora mismo ya tendríamos la secuencia y solo tendríamos que tocar para escuchar el resultado. Y ya tendríamos la secuencia creada. Una vez tenemos la secuencia creada, lo que os voy a enseñar para que veáis dos maneras de funcionar de lo que sería el secuenciador, es que podemos utilizar, como he hecho el ejemplo ahora, de tocar una sola nota. O yo puedo tocar dos notas. Pero os vais a fijar que si no las toco a la vez, van a entrar distinto. No entran cuadradas. Yo aprieto primero una, entro la siguiente y cada una empieza en cada momento en el que yo aprieto la nota. Si os fijáis, para crear alguna cosa que sea un poco más creativa, alguna melodía un poco más avanzada, está muy bien, pero si lo que quisiéramos sería que yo, cada vez que aprieto una nota, siga el ritmo de la que ya está sonando, sería tan fácil como apretar Shift y Sing Notes. Si nos enciende el pequeño LED este rojo de aquí, y a partir de ahora, yo toco una nota. Y como os fijáis, ahora mismo sí que cada una de las notas que yo he ido apretando se ha quedado sincronizada a la primera que ya estaba sonando. Son dos formas distintas de trabajar, pero está bien saberlo, para que cada uno lo utilice cuando mejor le convenga y depende de qué quiera hacer. Y aquí, en la sección de Pitch, también disponemos de la opción de Fit to Scale, que nos permitirá ajustar la secuencia a la escala musical que nosotros queramos. Si os fijáis aquí, podéis escoger la nota de raíz y podemos escoger el tipo de escala, que como podéis ver, hay un montón para escoger. Lo siguiente sería irnos al apartado del Timing. Era otra lane, como hemos comentado, había Master, Timing, Pitch y Save. Estamos en el Pitch y ahora nos vamos a la de Timing. Doble clic. Aquí lo que vamos a hacer es controlar la velocidad de la secuencia. Tenemos dos opciones. Por un lado, controlar la velocidad de toda la secuencia, o por otro, controlar la velocidad de cada uno de los pasos. Y podemos decidir que un paso dure más o un paso dure menos. Y eso va muy bien a la hora de crear ideas o nuevas secuencias que rompan un poco los ritmos preestablecidos. Estamos acostumbrados a que cuando hay un secuenciador siempre tenemos secuencias estáticas y cada nota tiene la misma duración. En este caso, le podremos dar más juego a esa secuencia. Estamos dentro de Timing y como siempre, cada una de las lanes tiene su propio carril, como hemos visto en la vista de secuencia, que la tenemos aquí, cada una tiene su propia longitud. Si os fijáis, la de Pitch ya la hemos configurado y ya la flecha nos marca el tamaño de cuatro pasos. Ahora me voy a la de Timing otra vez y le voy a decir que esta sea de dos pasos. Y una vez más, si os fijáis, los LEDs van indicando el tamaño de lo que sería la secuencia. En estos dos pasos le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir que cada una de las notas tenga una duración distinta. Para esto se hace igual que el ejemplo anterior. ¿Qué quiero configurar? El paso 1, clic en el paso 1. Quiero configurar el paso 2, clic en el paso 2. Ahora primero me pongo en el 1 y si os fijáis, aquí tenemos la opción de duración. La duración de la nota ahora está en semitonos pero podemos cambiar para que sea más larga o más corta cada uno de estos pasos como hemos comentado hace un momento. Ahora toco, la secuencia es la normal. Ahora lo que voy a hacer es que una de cada dos notas dure más. Para que sea más exagerado voy a poner una duración bastante larga para que veáis lo que está pasando. Si os fijáis, cada nota hay una que dura como una blanca la otra es un semitono una blanca, un semitono y va saltando de una a la otra porque yo le he dicho que esta secuencia tenga dos pasos y básicamente es lo que hace. Todo esto lo podríamos complicar y hacerlo todavía mucho más original si estiráramos toda la secuencia y en cada uno de los pasos le indicáramos un tiempo distinto. Ahí ya os dejo que vosotros seáis creativos y probéis todas las opciones que podéis llegar a hacer o todas las secuencias que se pueden llegar a crear utilizando estos modos. Vale, hasta aquí sería todo lo del pitch. Ahora tenemos aquí la lane del shape que la vamos a dejar para más tarde. De momento vamos a entrar en lo que sería la lane A. Hago doble clic. Estoy dentro de la lane A. Vista una, vistas todas porque todas funcionan igual tanto la A, la B, la C y la D. Por eso nos vamos a centrar sobre todo en la A. En este caso en el vídeo anterior ya os enseñé cómo configurar lo que sería la lane para que modular algún parámetro. En este caso en vez de hacerlo manualmente que es una opción como hemos visto hasta ahora estoy en la lane A. Paso 1, le digo qué cantidad. Paso 2, le digo qué cantidad. Y así como hemos visto anteriormente esta vez lo que vamos a hacer es utilizar el motion sequence que es el secuenciador de core que implementan estos sintetizadores que nos permite crear una modulación o automatizar una modulación en tiempo real. Para hacer esto doble clic, me sitúo en la lane A que es donde quiero trabajar y le daremos al REC. Una vez le doy al REC si os fijáis parpadea tanto el pitch si quisiéramos grabar una secuencia manualmente no como antes hemos hecho paso por paso y también parpadean tanto la A, la B, la C y la D. En este caso yo quiero que sea la A la que controle lo que voy a hacer. Apreto la A y ahora mismo lo que va muy bien de estos modelos de Cork es que en muchos casos él te va indicando lo que tienes que hacer. Aún ser sencillo porque es muy sencillo está bien porque al principio puede ser que nos liemos un poco y para no tener que tirar de manual nos facilitan estos pequeños mensajes para poder saber qué tenemos que hacer. Yo he escogido la A está parpadeando y está esperando a que yo le entre alguna modulación a tiempo real y dice que tenemos que tocar cualquier nota y mientras estamos tocando la nota tocar la modulación o el parámetro que queremos que quede automatizado. En este caso lo voy a hacer con el filtro con el cutoff voy a tocar una nota y mientras está sonando como indica este mensaje voy a ir tocando para que se grave ese movimiento. y ya tenemos el movimiento del cutoff automatizado y lo hemos hecho manualmente y en directo. Esto va súper bien porque muchas veces no queda tan orgánico y tan natural ir botón por botón paso por paso y darle un parámetro. Siempre hay momentos en que al igual te pide que en un punto muy concreto haya un cambio de filtro un cambio de pitch un cambio del wave table lo que sea y hacerlo manualmente nos abre las posibilidades para ajustarlo a nuestras necesidades. Ya tenemos implementado esto hemos visto cómo funciona como detalle decir que en todas las lanes tenemos el modo de reproducción como he comentado antes y también tenemos el tipo que tenemos varias opciones en random y otros modos de reproducción y tenemos la probabilidad esto nos permitirá que no siempre se esté aplicando todo lo que hemos seleccionado se aplique de diferente manera o con diferente intensidad supongo que ya sabéis cómo funciona un poco el tema de la probabilidad pero es algo súper útil porque si sumáis todas estas opciones que hemos ido viendo lo que sería una secuencia básica se puede convertir en algo muy orgánico y una secuencia muy compleja. De acuerdo ahora sí que ya vamos a pasar a ver lo que sería el shape para utilizar el shape tenemos que activar esta opción en alguna de las lanes de las que disponemos ya sea alguna de estas de aquí como el pitch o A, B, C y D en este caso como estamos trabajando con la A tenemos el filtro que va dando juegos vamos a ir a aplicarlo allí para que en cada paso se aplique como una pequeña envolvente que disparará esa modulación le pongo la A tenemos que ir al menú usar shape on ya lo tenemos activado ahora todo lo que hagamos en shape la lane A se le aplicará encima ¿qué significa esto? que si yo en la lane A estaba modulando el filtro en cada uno de esos pasos yo voy a aplicar una onda que se dispara en modo de envolvente y va a aplicar esa modulación con esa forma en cada uno de los pasos estoy en el shape me voy al paso 1 acordaros también que aquí también podemos decir la longitud me voy a quedar con 4 pasos porque al final es lo que me interesa las secuencias de 4 pasos igualmente voy a hacer un poli de 3 o voy a hacer 5 o 6 pero para hacer un ejemplo claro y que se vea lo que está pasando lo vamos a dejar en 4 pasos vamos para atrás y aquí tenemos esta opción que es donde escogeremos el tipo de onda que va a disparar esa modulación por eso os digo que actúa como una especie de envolvente porque básicamente en cada paso se dispara un poco esa modulación vamos a cargar esta onda aquí voy al siguiente paso busco otra una que tenga algo así busco otra aquí una más exagerada esta misma y para terminar una así por ejemplo ahora lo que vamos a ver es que el filtro no solo oscila y se abre y se cierra como yo he automatizado sino que encima de eso en cada uno de los pasos se dispara con esta forma de onda que yo he seleccionado en cada uno de ellos voy a darle a una nota y vamos a ver cómo reacciona si os fijáis en cada paso está aplicando el tipo de onda que yo le he puesto aquí es donde es más notorio el efecto vuelvo a apretar y vais a ver el momento que hace el pam pam y a la vez si os fijáis va oscilando manteniendo la automatización que yo le he puesto anteriormente vale con esto habríamos visto lo que es el shape hay varias opciones ya lo vais a ver al final si habéis trabajado con LFOs por ejemplo tenemos el offset tenemos la fase para desplazar un poco la onda yo me pongo aquí en fase y puedo ir desplazando tenemos las varias opciones básicamente será para acabar de cuadrar si hay alguna que no nos acaba de hacer el movimiento donde a nosotros nos interesa aquí acabamos de hacer ajustes finos está muy bien muy completo la verdad para terminar vamos a ver lo que sería el master bueno me he dejado de comentar que tengáis claro que en todas las lanes ya sea el pitch la A, B, C y D la podemos aplicar a varios parámetros no solo a un parámetro yo la configuro con un movimiento con una modulación pero luego yo puedo aplicar el mismo movimiento la misma modulación a diferentes parámetros a la vez o sea que amplía un montón las posibilidades sonoras que tenemos en este core mode wave como decía para terminar entramos en la sección master aquí básicamente lo que vamos a hacer de serie viene apagado pero lo que vamos a hacer es tener un control del tiempo general en lo que serían las secuencias ya sea de notas o de modulación para que el momento que nosotros queramos se reinicie esto va muy bien porque por ejemplo como hemos visto cada lane tiene su tamaño de secuencia su longitud alguna la podríamos hacer de polirritmo alguna más larga otra más corta pues gracias a la lane de master la activo ahora mismo vamos a poder tener un control sobre eso y decidir cada cuanto queremos que se repite aunque no levantemos la nota del teclado eso sería tan fácil como ir aquí e ir escogiendo la longitud no es una sección muy compleja pero sí que es una sección muy útil y más cuando estamos trabajando con las lanes que hemos visto y con todas las opciones que nos ofrecen que en un momento dado podría ser un descontrol de esta manera tenemos un control de lo que serían los carriles que tenemos aquí en la sección view del secuenciador que como si os podéis fijar ahora tenemos las flechas marcando diferentes tamaños de todo lo que hemos ido trabajando hasta el momento en la sección bueno esto ha sido todo sobre el secuenciador de este nuevo corp mod wave espero que os haya gustado habéis visto que está cargado de posibilidades el límite lo podéis vosotros si tenéis cualquier duda dejadlo en los comentarios y no olvidéis suscribiros y darle clic a la campanita un saludo